hola amigos y amigas bienvenidos a bordados hay artes hoy vamos a bordar esta hoja fije mi hilo aquí donde está la nervadura vamos a trabajar la mitad voy a empezar con esta y luego me voy a pasar a esta estoy utilizando hilo cristal en hebra doble dejo un espacio y hacemos estas líneas un poco inclinadas dejo espacio así de esta manera vamos avanzando dejo espacio y acabo la última línea y así nos vamos a pasar a esta mitad haciendo estas líneas de esta manera lo pasamos hacia acá así hasta llenar esta parte nos queda así de esta manera ahora estoy en esta parte de la hoja en la punta voy a seguir trabajando con el mismo color en hebra doble ahora pasamos por abajo nuevamente vamos a pasar por encima y pasamos por abajo de la siguiente línea paso por encima y levanto la siguiente línea y levanto la siguiente línea paso por encima y así de esta manera así de esta manera vamos a llegar a este extremo salgo a un ladito acomodamos nuestra línea y vamos a continuar haciendo lo mismo paso por abajo paso por encima de esta misma y paso por abajo de la siguiente línea fijo a un ladito muy pegadita a la otra línea nuevamente salgo a un ladito y vamos a hacer lo mismo llegamos al extremo fijo nuevamente salgo a un ladito paso por abajo nuevamente paso por encima y por abajo y levanto la siguiente línea y así vamos a avanzar hasta llenar esta mitad luego nos pasamos a esta otra y así vamos a avanzar 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora voy a hacer una puntada de esta manera. Y ya está. 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 Entro en medio. Y ya está. 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 de esta forma voy a hacer todo el contorno de la hoja y es así como queda nuestra hoja ahora estoy haciendo el tallo y lo estoy haciendo igual con cosita de ratón con este color verde claro es el mismo que le puse acá a la flor así que espero que les guste y nos vemos en la próxima y y Gracias.